¡Largaron el premio Mr. Geraldine! Sale decididamente a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista, el número 7 estira ventaja sobre el competidor número 8 en la tercera ubicación, ganando terreno por dentro 5. En la cuarta ubicación viene corriendo el 8 por el centro de la pista el 10, y por dentro viene ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia el 4. Más abierto lo viene haciendo el 11, los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.600 metros como puntero el 8 marca el camino, en su busca ganando terreno abierto el competidor número 5. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 7, en la cuarta ubicación se viene desempeñando abierto el 4, más atrás viene ganando terreno por dentro el 2. Desde el fondo viene ganando ubicaciones y por el centro de la pista el número 1, este viene precediendo el 8 al 11 y el 10. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 1.200 metros invariantes con el 8 en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 5 que va resueltamente en busca de la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 7. Más atrás gana terreno el 1 por el centro de la pista el 4. Este viene precediendo al competidor número 2, abierto el 11, los competidores en mitad de codo. Enfrentan los 800 metros invariantes con el 8, va marcando el camino. En su busca abierto el competidor número 5, en la tercera ubicación el 7 por el centro de la pista el 1. Más abierto el 4 los competidores, enfrentan los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes, el 8 marca el camino. En su busca ganando terreno abierto el 5. Más abierto viene corriendo el 4. En larga carga por el centro de la pista el 2, más abierto el 11. Y por dentro el 7 descuentan los competidores los últimos 400 metros para el disco. Y va a haber lucha en la delantera resueltamente, busca la vanguardia, pasa a comandar la carrera. El 4 va estirando ventaja sobre el 5, el 8A en larga carga abierto el 2 desde el fondo el 11. Descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Como puntero el 4 marca el camino, vuelve la carga por dentro el 5, por dentro el 8A. Descuentan los últimos 50 metros para el disco, el 4 enseña el camino. Pocos metros para el disco. Se impone el 4 con clara ventaja, la segunda ubicación el 5. Más atrás el 8A en la cuarta ubicación desde el fondo el 12. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!